En las últimas horas se abrió una fuerte discusión frente a la reunión que se adelantó entre el comisionado de paz Danilo Rueda y la ONU con las disidencias de las FARC en el Caquetá. Varios sectores plantearon que hoy no se puede hablar de un diálogo de paz, sino de un sometimiento. Juan Carlos Mateos, usted tiene contacto a esta hora con un hombre que ha expresado justamente esa inquietud. ¿De quién se trata, Juan? Así es, Alejandra. Se trata precisamente del exnegociador de paz por parte del gobierno Santos en La Habana. El senador hoy, Humberto de la Calle de Lombana. Doctor Humberto de la Calle, bienvenido. Y la primera inquietud es, ¿se puede negociar nuevamente con la nueva marquetalia de Iván Márquez, quien en su momento fue también jefe del equipo negociador de las FARC y hoy está en la clandestinidad? Buenos días, Juan Carlos. A ti y a quienes nos siguen por televisión, yo diría lo siguiente. Claro que queremos que haya paz total, eso no está en duda. Uno lo que quiere es ayudar de buena fe al gobierno, o sea, no se trata de entorpecer esto. Pero dijéramos, sí tenemos por un lado el deber y por el otro el derecho de establecer ciertas prevenciones. Cuando uno anuncia de antemano que las negociaciones no terminan, sino que una vez suscrito el acuerdo se pueden reabrir y reabrir, lo que en público se llamaría el repechaje, eso lo que conduce es a debilitar la posición del Estado. Renegociar con Iván Márquez y la segunda marquetalia es un mal mensaje, porque muestra debilidad del Estado, le transmite a la sociedad y, por ejemplo, a los grupos con los que se piensa negociar de aquí en adelante, es que no importa que uno termine, firma lo que sea y vuelve y vuelve. Eso me parece que es malo, además de la circunstancia de que el señor Márquez lo que hizo fue traicionar el acuerdo, traicionar a su grupo, traicionarse a sí mismo. Luego no me parece conveniente negociar con Iván Márquez. Y además el mensaje para la sociedad también es muy malo, porque finalmente triunfa el avivato. Yo me pongo a pensar los señores del Partido Comunes, que suscribieron el acuerdo, que están firmemente cumpliéndolo, recibieron, dijéramos, las dificultades que se generaron en el gobierno anterior. Ahora encuentran con que simplemente el señor Márquez puede salirles adelante, viendo más allá de lo pactado. El gobierno ha dicho que no va a cambiar lo pactado en La Habana, claro que no. Pero qué concesión nueva le van a dar a Iván Márquez y cómo se traduce eso, repito, en un mensaje que es bastante desestimulante. El ELN dirá, bueno, yo firmo cualquier papel y seguimos en un círculo que nunca termina. De la misma manera que no termina, haber aceptado que las disidencias se llaman ahora Estado Mayor Central de las FARC. Eso no es un tema semántico, es un tema muy grave. Habíamos liquidado la existencia de esa guerrilla que se llama FARC. Ahora vamos a volver a comenzar a acreditar un lenguaje que el Estado no debe aceptar, el que caracteriza a quienes quieren negociar es el Estado. No puede permitir que ellos se caractericen a sí mismos ahora como FARC, lo cual es, dijéramos, un retroceso enorme para Colombia. En ese sentido, doctor de la calle, es bien importante dejar en claro, usted dice, el Estado pierde, y hablar de un nuevo Estado Mayor de las FARC, ¿usted cree que es un error craso de cara a lo que puede ocurrir? Pero no hay ninguna duda. Ahora, no es que estemos proponiendo sangre y fuego, balas y más violencia, porque para el caso de Márquez sí hay un camino, es el sometimiento. El señor tuvo una oportunidad, mismo traicionó, pues que se someta. Y eso significa justicia ordinaria, eso significa derecho penal, eso no significa una nueva negociación política que me parece funesta. Claro. Entonces, en ese sentido, doctor de la calle, solamente hoy se puede hablar de negociación de paz, según su óptica, con el ELN, el resto tendrían que hablar de sometimiento o acogimiento. Sí, y ese acogimiento o sometimiento, repito, debe tramitarse a través de leyes ordinarias que modifiquen el Código Penal y que creen incentivos para estos grupos. Pero yo creo que el reconocimiento político debe cuidarse, porque es algo con lo que Colombia ha logrado, negociaciones. Me parece que, sobre todo en el caso de Iván Márquez, insisto, donde ya hubo una oportunidad, el mensaje es muy malo. La sociedad del avivato, aquí la gente se cuela al teatro, se cuela al transmilenio, siempre vivimos de truco en truco. Me parece muy malo que el Estado, ahora el mensaje que le diga a las sociedades, bueno, el avivato sale adelante, el avivato logra más ventajas que aquellos que han cumplido con el acuerdo. Y además, una ley que yo creo que es esencial en una negociación, es que la palabra del Estado, el Estado dijo en su momento, hasta aquí viene el acuerdo, los que se salgan no quedan bajo la sombrilla del acuerdo. Yo creo que retrotraer eso para reabrir discusiones produce muy mal mensaje para la sociedad y para los grupos futuros. ¿Internacional tendría alguna inmersión, teniendo en cuenta eso que usted está diciendo? Bueno, dijéramos que desde el punto de vista de la soberanía nacional, pues yo entiendo que el gobierno busque innovar. Yo no estoy diciendo que no se pueda cambiar lo que se ha hecho. Me parece que el gobierno es legítimo, tiene derecho a buscar caminos distintos, no se ha logrado la paz total. Lo que estamos haciendo es prevenciones respecto de cómo esto se puede desbordar, porque de alguna manera también no me parece una buena técnica negociadora a anunciar casi todavía sin una mesa de conversaciones, decisiones que pueden ser cruciales. La diferencia entre el éxito y el fracaso puede estar alrededor del problema del cese del juego, de extradición, de temas de esa naturaleza. Anuncios sin contraprestación, sin mesa, sin que uno reciba de parte de los futuros grupos con los que va a negociar determinadas garantías, me parece que tiene enormes riesgos. Por si el cese del juego sin verificación en un país de tantas violencias también tiene riesgos de que lo que genere es nuevas discusiones cada que haya un muerto en Colombia. Pues doctor Humberto de la calle Lombana, ex negociador de paz en La Habana y hoy actual senador de la República, muchas gracias por esas luces frente a este tema tan delicado, sometimiento o negociación de paz. Muy buen día, señor. Buen día, Juan Carlos, encantado de saludarlo. Mil gracias.